Hola, mi nombre es César Augusto Guevara y soy el director del programa de medicina de la Universidad de CESI. El día de hoy quisiera comentarles un poco sobre lo que es nuestro programa. Nuestro programa nació en el 2009 como una iniciativa de una unión entre dos instituciones muy importantes, nuestra universidad y la Fundación Valle de Lili, que como sabrán es una institución de alta complejidad y de alto prestigio por la calidad de los servicios que ahí se prestan. Básicamente ya llevamos mucho tiempo en la ciudad y hemos logrado que varios de nuestros estudiantes puedan llegar a lograr las mejores competencias que se puedan permitir en este programa. Competencias tales como la promoción, la prevención, el diagnóstico, las acciones en salud y la rehabilitación de nuestros pacientes. De igual manera, lo que buscamos es que nuestros estudiantes logren unas muy buenas competencias para lograr desarrollar procesos de investigación tanto en ciencias básicas como en ciencias clínicas. ¿En qué se ha traducido eso? Básicamente en que nuestros egresados ya hayan podido lograr varios desarrollos profesionales importantes. Un número importante de ellos se encuentran desarrollando sus especializaciones clínicas. Hay otro grupo de ellos que están desempeñando sus labores asistenciales en diferentes instituciones de salud, tanto públicas como privadas en la ciudad y en Colombia y tenemos también a un porcentaje importante de nuestros estudiantes que están desarrollando sus actividades por fuera del país ya como médicos egresados de nuestro programa. Encontramos egresados que están en Estados Unidos, algunos otros están en Europa. Y básicamente eso se ha logrado porque desde muy temprano nuestros estudiantes pueden tener la oportunidad de desarrollar sus actividades tanto clínicas o como investigativas en otros países. Hemos tenido casos de estudiantes que se han ido de Estados Unidos, España, Chile, Argentina a desarrollar no solamente las prácticas clínicas sino también han podido desarrollar procesos de investigación. Así pues, el alcance que tiene nuestro programa no solamente es a nivel nacional sino también internacional y es por esa razón que les queremos invitar a que se inscriban en nuestro programa no solamente para que puedan lograr llevar a cabo su proyecto de vida como médicos o como médicas sino que también puedan lograr tener un sinnúmero de experiencias a nivel internacional, a nivel de investigación, en fin, lo que tus sueños y tu vida tú quieras hacer. Es por esto que queremos invitarte para que realices tu inscripción a nuestro programa de medicina de la Universidad de ICESI. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.icesi.edu.co en la pestaña de admisión. Gracias por ver el video.